¡Aplausos! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Es nuestra penúltima presentación dentro de la categoría del nivel avanzado con el género marching. Agradecimientos especiales por esta gran participación. Y pedimos también a la banda Boinas Verdes Marching Band que vaya preparándose para su ejecución. Estamos ya a pocos minutos de conocer... Gracias por ver el video.